Parían de rola cuando ven la bajona Se venden al mejor postor cuando es la moda Nueva haciendo otro más, sonando igual Ahora todo va filtrado para lo comercial Parían de rola cuando ven la bajona Se venden al mejor postor cuando es la moda Nueva haciendo otro más, sonando igual Ahora todo va filtrado para lo comercial A mí no me engañas, se te nota el postureo Que fije con la cara, tu humildad no me la creo Por mucho que te camufles, te vemos venir de Leo Sigue el tiempo que te cuadro con mis deos No serás el último ni el primero que veo Aunque ya no me moqueo, no estamos en el recreo Vos por eso me mantengo en primera línea de fuego De costuro y creo, sin rodeo, tal como vivo rapeo Sin miedo Vas de músico pero eres una máquina Vas de rojo pero solo eres un fascia Vas de tipo duro pero solo eres un cacha Vas de revolucionario pero solo quieres pasta Vas de clase media sin venir de caza Vas de buena gente y me lo clavas por la espalda Quiero a tu mujer pero si estás metida en casa Vas de tipo listo pero solo eres un plata No somos tu rollo pero eso tú ya lo sabes Sonamos en tu ocupa, sonamos en la rave Polígonos y naves, metros, vagones y calles Forganeta, sala y bares para todas las edades No somos tu rollo soltando verdades En los centros sociales, combatiendo ideales Así que podrán encontrarnos resistiendo en los eventos ilegales Pero nunca en macro festivales Si tocan a una nos tocan a todas El pueblo unido El pueblo unido El pueblo unido Jamás será vendido El pueblo unido Si tocan a una nos tocan a todas Ya no tengo miedo por la calle sola El pueblo unido Jamás será vendido El pueblo unido Buscando libertad pero confiando en la banca Como todos los fijos Los del barrio Salamanca Que salen a la calle protegidos por los perros Ponen en peligro al pueblo Y dicen liberar España Yo creía, me lo he visto todo Pero faltaba lo mejor Pero al pobre manifestarse del lado de su apresor Gritando libertad con la bandera al dictador No me veas si se ha crecido lo de las estapos del balcón Que si, que no Que no haya corrupción Llenaremos las calles de manifestación Que no, que si Nos fuimos pa' Madrid Y todos los fascistillas No pudieron salir De aquí lo tenemos claro Que somos antifacistas Hermana, tú no estás sola Que el presente es feminista De aquí lo tenemos claro Que somos antifacistas Hermana, tú no estás sola Que el presente es feminista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!